las series de números, ¿vale? Se trata de hacer tres progresiones, una lineal, otra aritmética y otra geométrica. He escrito los primeros elementos de las series, ¿vale? La primera que es una progresión lineal significa que tengo que escribir los números de forma correlativa, ¿vale? Sumándolo todo, la unidad. Voy a marcar el rango entero. Series, rellenar series, lineal. Todo así como está, le doy a aceptar y aparece el número, ¿vale? Venga, lo siguiente que es una progresión aritmética. La progresión aritmética se construye sumando siempre a un elemento una misma cantidad. En este caso siempre se suma la cantidad de 2, que se llama diferencia. 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8, ¿vale? Tengo todo esto, señalo el rango, rellenar series, lineal. Y el incremento o la diferencia es 2. Ahora aquí lo escribo 2 y le doy a aceptar. Y aparece la serie, pues, de esta forma, ¿vale? Progresión geométrica significa que, en vez de sumar, voy a multiplicar siempre por una cantidad constante. Que en este caso también es 2, 1 por 2, 2, por 2, 4, por 2, 8. Y hago aquí, rellenar serie, geométrica, 2, a aceptar. Y aparece. ¿De acuerdo? Pues ya hemos completado esas 3 series. En tipos de interés, fijaros que también es una serie aritmética. Voy sumando 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8. Pero estamos hablando de porcentajes, ¿vale? Para escribir un porcentaje, multiplicar por los 2% es multiplicar por 0,02. Repasa un poquito. Eso es matemática. Lo he escrito aquí. Lo he entendido como una fecha, pero no. Le voy a decir que es un porcentaje. Y aparece el 2%. Fijaros que aquí no aparecen decimales y se los voy a quitar, ¿vale? Le puedo quitar aquí los decimales. Aumentar decimales. Señalo, aumento decimales. O disminuyo decimales. Disminuir decimales. Pues voy a quitar los decimales, ¿vale? Y voy a hacer la serie. Marco el rango que quiero hacer. Rellenar serie. En este caso es lineal de diferencia 2. O incremento 2. ¿Qué ha ocurrido? Que he puesto 2. Y por cada 2 el programa entiende 200. Tendría que haber escrito, mejor dicho, series. Lineal. Incremento 0,02. ¿Vale? Esa es la pega que tiene esta columna. Les debo acertar. Y aparece ya correctamente. Venga, lo que nos queda ahora es darle formato a la tabla. Fijaros que cuando yo he escrito aquí el nombre de cada columna, no me cabe todo en la celda. ¿Vale? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago que cuadre así? Selecciono toda la fila. Fijaros, me he ido hasta el inicio de la fila, donde pone el 3. Clickeo. Botón derecho. Formato de celda. ¿Vale? Y me voy a ir a, aquí en alineación, ajustar texto. Si le doy a ajustar texto, fijaros lo que ocurre. Me lo ha cuadrado todo para que entre de forma homogénea. Y ahora lo que me falta es centrarlo en horizontal y centrarlo en vertical. ¿Vale? Lo mismo hago por aquí. Botón izquierdo. Botón derecho. Formato de celda. Ajustar texto. Aceptar. Centrar y centrar. ¿Vale? Y lo que me queda, si no me equivoco, es crear los bordes. ¿Vale? El otro día creaba todos los bordes. Fijaros que aquí, en la columna de las series, las líneas horizontales no aparecen. ¿Vale? Pues me voy a crear primero esta. Y en bordes, le voy a dar a, donde estaría, bordes externos. ¿Vale? Y esto sí me lo tengo que ir creando de una en una. Lo voy haciendo. Y aquí, pues si lo marco así, y le da ahí ya, todo lo borde. ¿Vale? Ya veremos. Como podemos ir haciendo, ya explicaré en otro día, como ir modificando los tipos de bordes.